El llamado que hace el gobernador Salvador Jara Guerrero para que la Federación apoye en un desarme de los civiles en la Tierra Caliente es prueba de que la situación de seguridad que se vive en la región es delicada y se debe intervenir de manera más decidida, aseguró el diputado Sergio Benítez Suárez del Partido Acción Nacional. Yo creo que esto es un reconocimiento tácito de que la situación de inseguridad que se vive en Michoacán y especialmente en los puntos de Tierra Caliente es delicado. El enfrentamiento que se dio entre integrantes de las fuerzas rurales de un municipio pero de dos comunidades pues habla de una situación delicada que sí merece la intervención del gobierno federal y la fuerza federal. Mientras que el Partido Revolucionario Institucional también avala la petición hecha por Jara Guerrero. En el tema de seguridad nunca se puede cantar una victoria, no podemos bajar la guardia y creo que se tiene que reforzar. El llamado que hace el gobernador es a seguir la coordinación y no dejar de lado, aunque pareciera, yo coincido mucho en que se tendrá que seguir perfeccionando la estrategia. La diputada independiente Selene Vázquez Alatorre consideró incongruente la propuesta del mandatario estatal al afirmar que ya existe suficiente presencia federal en Michoacán tras la implementación del operativo iniciado por el propio presidente del país. El ejército siempre ha estado en Michoacán, tenemos una presencia mucho mayor que en otros estados, particularmente en la tierra caliente pero también en la zona de, bueno en el resto de las zonas de Michoacán, de manera que pedir lo que ya está pues nada más es como justificar el uso del micrófono. Y por el otro dice un nuevo desarme y yo preguntaría cuál fue el otro, porque lo que yo vi es que armaron a la gente. Entonces no ha habido desarme en Michoacán, eso debe quedar muy claro. Vázquez Alatorre y otros dos legisladores presentaron ante el pleno la posibilidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que derogue el decreto administrativo mediante el cual fue creada la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, por considerar no cumple con el propósito de su establecimiento, sobre todo ante los brotes de violencia surgidos nuevamente en La Ruana. Sin embargo, la propuesta fue desechada, informó Xochitl Navacruz.